El Evangelio de San Lucas, capítulo V, versículos 17 a 26 Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos, «¿Quién es éste que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?» Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, «¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados?» o decir, «Levántate y echa a andar?» Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, «A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y lleno de temor decían, «Hoy hemos visto maravillas». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El hecho es bien visible y muy fácil de grabar. Jesús está en una casa, pero hay tanta gente que le traen un paralítico, pero caramba, no encuentran cómo entrarlo. Y sus compañeros se idean algo maravilloso. Suben al techo, abren una teja y por allí lo descuelgan hasta que viene a estar frente a Jesús. Y ya una vez junto a Jesús, ya sucede lo que sucede. Hombre, tus pecados son perdonados. Es que más que la salud corporal, a Jesús le importa tu salud espiritual. Es decir, que tú tengas tu corazón amplio, feliz y lleno de alegría. Y luego sí le dice, «Levántate, toma tu camilla y anda». Porque es que la verdad, ¿de qué nos sirve ir y venir si estamos en pecado? ¿De qué nos sirve subir y bajar si en nuestro corazón no hay paz, sino que hay tristeza y derrota? Por eso, lo primero es recibir esa lección de Jesús. Hombre, tus pecados son perdonados. En este tiempo de Adviento, debemos tener, ojalá, una buena confesión. Hacer que Jesús, como con aquel paralítico, nos diga, «Perdón tus pecados». Por lo tanto, anda, anda a seguir tu camino de felicidad y de paz. Hay también otra enseñanza bien especial en este día. Y es el papel de los amigos de aquel paralítico. En vez de alejarlo, en vez de decirle, «Es imposible, no pierdas tiempo, no hay forma», ¿qué hacen? Lo acercan a Cristo. Y se inventan cómo poder traerlo. Qué bueno encontrar amigos así, ¿verdad? Que en vez de que me alejen de Jesús, me acerquen a Jesús. Buena lección para este tiempo de Navidad, ¿verdad? Que en vez de ir a ciertas amistades que lejos de acercarme a Cristo, me alejan de Él, yo acepte la familia, la parroquia, la iglesia, su palabra, la celebración, los sacramentos que me acercan al Señor. Señor, en la confesión, el confesor me pone delante del Señor y me dice sus palabras, «Yo te perdono». Por lo tanto, este Evangelio se vive, se vive en cada confesionario, se vive en cada confesión. Señor, que en este Adviento nosotros no dejemos pasar el tiempo en vano, sino que puestos ante Ti podamos recibir aquella palabra, «Tus pecados son perdonados». Levántate y camina glorificando el bien. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.